Ustedes están aquí por una razón, días como estos, como lo que estamos viendo aquí atrás y como lo que se está gestando en cada uno de ustedes, son días que ya no ocurren, días que son muy extraños y más en naciones donde vivimos gobernados por el consumismo, por el imperialismo, por sus transnacionales que quieren mentarnos la madre a todos y chingarnos de miles de maneras. Y nada más les voy a decir una cosa, raza, lo que aquí hayan visto, lo que aquí hayan oído, lo que hayan escuchado, los gritos de la gente que habla, que tiene diferentes encomiendas, que va a sus casas, a la mujer, diferentes tipos de realidades, llévenselo, llévenselo como una llama que siga expandiéndose, porque no somos pendejos ya y no vamos a caer en los mismos errores, no queremos otros 70 años, no queremos otros 60 años de injusticias, ni un año más, no queremos que ese cabrón llegue a los pinos para seguirnos en el pino del país, como en el pino del todo aquel país. Lo vamos a bajar el copete. Gracias chavos, piénselo en serio, vénse pensando, no se sorriden. Los que nos están escuchando, donde sea, en las redes sociales, en la televisión, en cualquier lado, la pobre televisión mexicana tan jodida por esas pinches compañías. Háganos el paro, estamos aquí para transformar el país, para darle un verdadero auge a todo esto, para que todos ustedes se lleven algo mejor a sus casas, para darle de comer a todos. Vévenselo todo, carnales, gracias. ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!